Así es, Alvarito, estamos con Pablo II, presentarse el día de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos para hoy día, Pablo? Bien, tranquilo con este nuevo desafío que tengo, así que vamos con todo nomás. Eso le iba a preguntar, porque la temática es lo ochenta y usted se pone un nuevo desafío, ¿cómo ha sido la constancia y lo constante también en este programa? Sí, la verdad es que salgo un poco de lo cliché, de lo que ya está ultra cantado y trato de siempre ir un poquito más allá, ¿cachayo no?, como dice el jefe, así que eso. Un poco salir también de la zona de confort. Exactamente, así que tuvimos dos días para preparar esta canción, se me ocurrieron algunas cositas, así que ojalá resulte y esté todo bien para la gente y para el jurado que le guste. Perfecto, todo el éxito, Paulito, lo invito a que vaya rumbo al escenario, interpretando a un grande, a Gustavo, sigue usted, Alvarito. Muchas gracias, Roberto Fancó, el segundo cantante ya en el escenario, preparándose para su presentación que será evaluada por el jurado. Cuatro comentarios preliminares, ya se presentó Javiera Flores, ahora guarda la decisión del jurado. Cuatro cantantes que quieren estar en la gala final. 20 de diciembre, gala única para cantantes y bailarines. Aquel salvará al jurado para llegar a la gala final, se presenta en rojo, Jaime. Para ser el salvado del día y llegar a la semifinal del gran rojo, se presenta en este escenario, Paulo Cieval, signos. ¡Gracias! 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 No hay un modo, hay un punto exacto, te doy todo. Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas a oscura, te duermes envuelta en redes. Signo, mi parte insegura, bajo una luna hostil, signo sol. Mar de fondo, no caeré la trampa. Llámame pronto, acertijos bajo el agua. Si algo cede, calmaré tu histeria, con mi siente, rasgaré tus piernas. Signo, mi parte insegura, de una luna hostil, signo sol. Signo, uniendo fisuras bajo una luna hostil, signo sol. Signo, mi parte perseguido ás. Signo, mi parte insegura, medio grande… Just vent, alegre pret Senin, cryptar cuando mariera, me taneo yo. Signo, mi parte alegre персонажa de la colon cár Si no, mi parte insegura Bajo una luna hostil, si no Paulo Ciebal Paulo Ciebal defiende su opción De seguir en competencia en recta final En la semifinal Con signos en Viva los 80, temática que lo une A sus compañeros en total Cuatro que se juegan su opción De pasar a la semifinal Querido Paulo, como estará el jurado Lo vamos a saber en instantes Jaime Dabañero Sabremos como vota Cristian Natalino Que comenta Maitel Montenegro Ney Lascatinas Y Claudia Miran Hacemos otra breve pausa Ya sigue la competencia en el Gran Rojo Rumbo a la gala Ahí está Pia María Muchas gracias por ese mensaje importante Apúntenlo Y también usted querido Paulo Muchas gracias por signos Viva los 80 Su presentación en su versión Que será ahora comentada por el jurado Comentarios preliminares Buenos o malos Por ejemplo Maitel Montenegro Maitel Montenegro A ver, ¿qué? Hoy es bueno Muy bien, ya Ok, le apunto Solo comentarios buenos de Maitel Montenegro Ok, tenemos poco tiempo Pero voy a aprovechar Tres cosas buenas Buen uso del espacio Bueno Siempre te las arreglas Para tocar un instrumento en vivo De alguna manera Y no se te olvidó la letra para nada Gracias Ah, sí, cortita Hashtag corta Ok Hashtag Solo comentarios malos Neylas Katinas Neylas Katinas Mira, te voy a decir directo No te quedó la canción Yo creo que fue una mala elección Faltó dar la vida a esta canción Ojalá Sería así como la final Sería toda canción Con mucha mejor onda Y bueno Había problemas técnicos también en tu voz Ok, gracias Ok Le da las gracias a usted Un caballero, Pablo Sebal Vamos a preguntarle a Claudia Miranda Claudia Miranda ¿También son solo comentarios malos, Claudia? Vengo mala Hola, Pablo Hola Mira, detalles de afinación Detalles de términos de frase Eso es lo que más me hizo ruido en la presentación Creo que, no sé si hubo nervio No sé si te escuchabas bien Pero sentí bastante destemplado Varios puntos en la canción Ok Voy a revisarlo Revisen Sí Ahí está Malvada Claudia Miranda Y comentarios buenos Para terminar, Pablo Para seguir creyendo Ya estaba bueno ya Cristian Natalino Cristian Natalino Pablo, ¿cómo estás? Bien Cosas que me gustaron de tu show Tu ropa Me gustó mucho Y lo que hiciste con la guitarra Gracias Gracias a usted Podría haber sido el tema completo Es que estamos tan cortos Por supuesto Algo cortito No, un mensaje Hashtag corto para la producción Que yo también tengo historia Yo también tengo una familia Que le encantaría hablar de mí Veo todos los días Que mis compañeros le muestran su historia También podría mostrar la mía Gracias Los quiero mucho a todos Muah Gracias Gracias Gracias